Pues aquí tenemos al personaje principal de esta recreación de Yunqueira Guerrillera, Teresa, Teresa, ¿qué tal, cómo han ido esos ensayos, esos preparativos? ¿Os ha costado mucho trabajo? Hombre, nos ha costado un poquito de trabajo, pero muy bien, los ensayos han sido súper divertidos, los hemos ensayado mucho, nos ha costado mucho tiempo, porque esto tiene mucho tiempo y mucho mérito montarlo todo, pero estoy encantada y lo repetiría una y mil veces la experiencia. Yo la escena que he visto, el genio, las constancias, las divisiones... Lo tenía que sacar, lo tenía que sacar porque la escena lo necesitaba, y ahora las que vienen ya son las mejores, Manolo. Yo creo que cualquiera que os vea dirá, estos son actores profesionales. Casi, ¿no? Casi, casi. Bueno, todos los años un poquito, que ya van cinco años haciéndolo, poquito a poco. Bueno, pues que sigas disfrutando y después te veremos en el Rincón del Baile. Bueno, pues, seguimos y seguimos aquí en Yunquera Guerrillera. ¡Qué gran ambiente y las tabernas degustando nuestras exquisitas tapas y regadas por el vino mosto de Yunquera! Variedad en comida tradicional de Yunquera. ¿Y cómo podíamos faltar la entrevista al personaje, a François, la pareja de la actual Teresa que hemos entrevistado hace unos momentos? Bueno, ¿qué tal te sientes como haciendo François en esta memoria histórica que Yunquera está recreando durante estos días? Pues la verdad que aparentemente parecía que no tenía mucho protagonismo en esta historia, pero conforme van pasando la escena va cogiendo otro color personaje y va adentrándose en el mundo de la guerra, va participando, lucha, se enamora y ya veremos el final a ver qué pasa ahora o después. Yo estoy observando el coraje, la fuerza que le ponen a esta escena, ya sois profesionales. Se hace como se puede, pero hay que ponerle ganas y hacerle lo mejor posible para que salga esto perfecto. Desde este micrófono, desde la cámara de Miguel, ¿qué le dices tú a aquellos que nos visiten, a aquellos que no han podido venir para que vengan a otra casa? Pues que prueben, que vengan aquí, que conozcan esto, que hay muy buen ambiente, las tabernas, tenemos una gastronomía estupenda, tanto el vino, la comida y sobre todo que no se pierdan las escenas, que vean la historia de la guerra de la independencia en Yunquera y nada, que se animen, que se echa un ratito muy bueno y no cuesta nada. Y viva Yunquera guerrillera. Y viva Yunquera guerrillera, eso sí. Gracias Ángel, a seguir. Y viva Yunquera guerrillera. Y la gana se enamora, uno de los hombres más provoca. Les gusta jugar al chino y al chino y al chino y al chino, pero solo son chicos propuestos suelen a chicos. Pero no me importa lo que son, pero me ha sido el enemigo y ni que casi tiene cierto que se encuentro. Danilo, ahora soy yo quien le llama la atención. Nos hemos vendido por recuperarnos nuestro pueblo. No hagan clave pues el de chino. Danilo, lo que quieras. Pero el marido de Antoña, sin embargo, es la mejor de la vida. Y la guerra no la ha rematado. ¡Mala mujer! Mira, no he dejado. ¡Muy a ver el nuevo día! ¡Todo lo he visto! ¿Y sale de los públicos de su cor? Hoy y durante todo el año. Y la guerra sí salió. ¿Y luego? ¿Y luego qué? La guerra no habla así, ¿eh? Y la guerra no sería bueno. Pero cuando se vea que la guerra no era solo, ya la guerra no era bonito y la guerra no era malo. Así, la guerra no es que se veía. ¿Me da esto de otro? ¡Casi lo dejo! ¡Terminado ahí! ¡Casi lo dejo! ¡Casi lo dejo! ¡Segente A, ser rey! ¡Convenido un abrazo! ¡No, por favor! ¡No, mi padre! ¡Segente A, atenta, seguida! ¡Casi lo dejo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te lo conocías a Selma? ¡Gracias! 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 Hola, Teniente. Aquí tenemos a Prisca, en él. Muy bien, Antonio. ¡Gracias! 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 ¡Vaya! Si es periodista... ¿No se ha perdido el comandante? ¡Gracias! ¿Qué iba a caer? Poner un titateo, no se ha pagado. Pensaba que los periodistas ya me habían avisado. ¡Mátalo! ¡Gracias! Me sacó la vez de los soldados. ¡Mátalo! ¡Abuela! Antonio, ¿qué le pasa a tu cuñada? ¡A ella! ¡Se le ha ido la comandante! eso no es de acá! la cabeza la tengo a mi hijo pero en vosotros no, no, no existo como a los pueblos ¡Déjate a la playa! yo sé lo sé lo que he dicho de los palanchos, mi madre tiene un rato matándole, chita haced lo que queráis que voy ¡Alto! ¡Te hay gente que se lo mataron hasta que decía! ¡Nos vamos a pedirle que viene a alguien! ¿No has dado por el camino? ¡Déjate! ¡Apráctate! ¡Déjate! ¡Nos vamos a asesinos! ¡Déjate! ¡Déjate! ¡No hay gente que se lo mataron! ¡Déjate! ¡Déjate! ¡Como dice que ya está! ¡No estamos un asesino! ¡Se han dado un dato para la mañana! ¡Y luego! ¡Déjate! 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 ¡Vamos! ¡Déjate! ¡Déjate! ¡Vamos, Cereta! ¡Vamos, Cereta! Gracias.